Amén. Y el versículo 19, gloria al Señor. Cuando puedan ir, me suda un poquitico aquí arriba. Amén. Juan capítulo 5, verso 19. Si son tan amables y están todos allí. Hoy estamos en nuestro gallinero, lo cual quiere decir que es una gran bendición en parte, porque sabemos que aquí, donde estamos en nuestro gallinero, el Señor nos permite compartir cosas que muchas veces no podemos compartir cuando hay visitas, pero gloria a Dios, porque envía al Señor bendición. Amén. Y vida eterna. Juan capítulo 5, el verso 19. Si están todos ahí, gloria a Dios. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Porque el Padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el hijo. A los que quieren, a los que quieren, da vida. Padre, gracias por la oportunidad de abrir la palabra en esta tarde, en este día especial, porque es el día para honrarte y bendecirte y darte gloria y levantarte en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, señores, tendremos esta bendición a aquellos que nos están oyendo a través de YouTube, a través de Facebook y a través de las programaciones, señores, en Cristo Jesús. Tu gracia alcance cada vida y cada corazón en este precioso día. Entregamos este tiempo para que tú nos hables, nos bendiga, ilumine nuestro entendimiento, señores, y podamos comprender y recibir lo que tú has preparado para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice, gloria a Dios y dice, amén, gloria al Señor. Sí, en este día hay otro milagro de parte del pastor. Y es que vamos a estar hablando del Padre nuestro, del Padre eterno, del Padre de gloria, del Padre de las luces, del Padre que es nuestro Dios, amén, y nuestro Salvador. Alabado sea su nombre en este día. En esta escritura que hemos leído en el Evangelio de Juan capítulo 5, amén, interesante este verso 19, cuando dice que no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve a hacer al Padre. Es importante saber lo que está diciendo aquí en la escritura, porque en sí, nuestros hijos, la mayoría, muchas veces, imitan lo que el Padre hace. Hay familias que son, y esto se ve en las familias, en la sociedad, donde el Padre es un mal ejemplo para el hijo, donde el Padre posiblemente es alcohólico, donde el Padre posiblemente coge droga, donde el Padre posiblemente tiene malas costumbres, donde el Padre posiblemente es mujeriego. El hijo imita al Padre, y muchas veces esto cae sobre el Padre, la escritura dice sobre las descendencias, estas malas costumbres, amén, esta forma de vida sobre los hijos. Hay padres que no han tenido, amén, en su corazón, por causas las que sean, también a lo mejor los criaron de esa manera. Lo vemos en una sociedad hoy que no tiene en realidad respeto, ni por las personas mayores, muchos de ellos, ni por nadie. Lo vemos en los videos, lo vemos en los videos que ponen en el Internet, lo vemos como se sabe en las noticias, como hay jóvenes que golpean a las personas mayores, como es que es increíble las cosas que suceden hoy, son crímenes de la sociedad en sí, donde la juventud no respeta en realidad lo que es el ser humano, donde se ha perdido el valor por el ser humano, donde se ha perdido el respeto, donde vemos que en realidad el joven no respeta a la persona mayor, por causa de que en realidad no ha sido sembrado en sí, eso en el corazón. Falta aquí los padres, son muchos de aquellos jóvenes que cometen este tipo de violencia. La mayoría, los padres también han sido así, se han despreocupado de ellos, no han sido criados como tienen que ser criados, no han sido bendecidos como tienen que ser bendecidos. Y sucede lo que dice este versículo, dice, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando, él vino para hacer lo que el padre le mandó hacer. El padre enseña al hijo, el padre instruye al hijo, amén. Y dice, porque todo lo que el padre hace también lo hace igualmente el hijo. Y esto sucede también en la sociedad. ¿Cuántos me están oyendo? El hijo, porque el padre ama al hijo. Y si el padre ama al hijo, la Escritura dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina, y lo azota, y lo corrige. Amén. Ahí es donde viene la bendición del padre sobre el hijo. Una disciplina es una bendición. Una corrección es una bendición. Una bendición, un castigo es una bendición. Hoy día se le ha quitado al padre, se le quiere quitar al padre la bendición de que ellos son padres de sus hijos. Hoy día la sociedad, el sistema o lo que viene, quiere ser el padre de los hijos y quiere ser el que gobierne a los hijos. Sucedió en gobiernos pasados, en otros países, donde el gobierno le quitaba los hijos a los padres. Sucedió en mi país, donde el gobierno le quitaba los hijos a los padres y los mandaba al campo y los mandaba a la escuela. Y eso sucedió. Y eso es lo que está en el proyecto en un futuro. Es decir, que ya a los padres se les quita la autoridad sobre los hijos, se les quita la decisión sobre los hijos. Hay padres que han ido hasta presos, amén, por querer tomar decisiones sobre sus hijos donde el gobierno lo quiere hacer. Y no permiten que el padre lo haga. Son cosas tremendas. Claramente dice, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Mayores horas, dice, le mostrará de modo que nosotros, ustedes se maravillen. Porque como el padre levanta a los muertos y le da vida, ¿cuántos dicen amén? Así también el hijo a los que quiere da vida. Ese texto no dice que los que quieren, el hijo le da vida. No, 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 no tiene nada que ver con nosotros. Dice que los que el hijo quiere, él da vida. Y Cristo ha querido darte vida a ti. Él es nuestro padre. En sí, amén. Es decir, la vida viene de él. Él a los que quiere da vida. Es dura, ese texto es durísimo. Ese texto es fuerte. Porque la vida no es para el que quiere ni el que corre. La vida es para los que Dios quiere dar vida. El entender eso es entender la gracia de Dios, no hay gracia de Dios sin entender la voluntad y el propósito eterno y divino de Dios, porque no es un evangelio que procede de nosotros. Amén. Es un evangelio que proviene del trono de la gracia. Jesús, a los que quiere, da vida. Dios le dijo, el padre le da al hijo lo que él quiere. Y Jesús da vida, amén, a los que él quiere. Él es padre eterno, Isaías lo dice, amén. Dios fuerte, príncipe de paz y el principado sobre su hombro. Dios, gloria al Señor. La palabra padre en el Antiguo Testamento no tiene como Abraham se le llamaba padre Abraham, padre Abraham, no tiene la connotación o el gran significado que Jesús el Señor le dio a la palabra padre en el Nuevo Testamento. Cuando le digo a los discípulos, oraréis así, padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esas palabras de Jesús abren una ventana a entender, abren un camino para entender que este padre, que ahora, que antes era un padre lejano, era un padre lejano, era un padre lejos estaba, amén. Ahora este padre ha sido cercano a nosotros a través de él, padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Después le dices, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como también, amén, en la tierra. La palabra padre en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que la usan los apóstoles, y vamos a ver algunas cosas aquí, es una palabra, amén, que nos lleva a entender que este padre tiene una intimidad con nosotros, que nosotros como iglesia debemos de tener una relación con este padre, una relación muy íntima con él, muy personal. Es el padre nuestro, diga padre nuestro, es decir, es padre mío, es padre tuyo, es padre de todos, se encarga de todos nosotros, se ocupa de todos nosotros, tiene interés por todos nosotros, es un padre muy personal. Nuestros padres terrenales puede ser que hayan fallado por muchas cosas, por temores a la vida, por no tener la preparación, porque las cosas en la vida no le fueron bien, por ser muy pecadores, por muchas cosas que muchas veces no se preocuparon por los hijos, o no se preocuparon por su esposa, y muchas veces se fueron a los vicios, amén, los hijos quedaron solos, muchas veces fueron fornicarios, fueron, muchas cosas pudieron haber hecho nuestros padres. Hay padres que llevaron una vida más correcta, y que fueron padres para sus hijos en sí, porque padre no es el que pare, padre es el que cría. ¿Usted está bien? Padre es el que sostiene, padre es el que mantiene, padre es el que se ocupa, y eso es Dios. Gloria a Dios. Sí, porque pensamos que madre es la que para. Bueno, los quieren parir y los quieren botar a los chiquitos, los quieren asesinar en el ambiente. Amén. Madre no es la que paga, sí, es la madre física, pero madre es la que cría, la que protege, la que ayuda, la que educa, la que sostiene, la que es hasta el final. Igual que el padre, amén. El padre. Los padres han tenido muchas luchas. Gloria al Señor. Yo me recuerdo que nosotros para llegar a este país, mi padre tuvo que ir a trabajar obligatoriamente y voluntariamente, y si no iba, iba preso por tres y cuatro años a la agricultura. Y pasaban meses y yo no lo veía y pasaba tiempo y no veíamos a nuestro padre hasta que venía y le daban un día o dos días para que viniera a la casa y después tenía que volverse a ir otra vez. Estas cosas sucedían, pero muchos de nosotros hemos tenido padres que se han preocupado de nosotros. Otros hijos no han sido tan bendecidos en esta área. Muchas veces los padres no han estado, no han estado ahí. Pero cuántos problemas y situaciones no han tenido los padres. Especialmente nosotros que hemos llegado aquí, que nuestros padres se han preocupado por traernos acá. Que ha habido esa lucha, ese temor, ¿me entiende? Eso en el corazón, ese desespero de poder darle a sus hijos un futuro mejor. Amén. Y no es fácil muchas veces para los padres. No es fácil financieramente, no es fácil en este mundo que vivimos ahora, en la juventud de hoy. No es fácil. Pero el padre es el líder de la casa, el padre es el hombre que está a cargo del hogar, el padre es el que tiene que ser un ejemplo para su hijo y estar siempre allí. A mí me da gracia, y no sé si alguno de ustedes piensa así, pero todo tiene su tiempo debajo del sol y todo tiene su hora. Hay personas que dicen, el padre debe ser el amigo de su hijo. Y suena muy bonito ser amigo, pero más que amigo, Dios lo llamó a ser padre. Amén. Porque el padre, el padre tiene un rol, tiene una posición, el padre tiene un deber, el padre tiene un derecho, el padre, si es padre, está ahí para criar, para bendecir, para levantar. Amén. Para ayudar. Gloria a Dios. Amén. Y el Señor conoce la falta de aquellos que fueron nuestros padres y aquellos que fueron en realidad fieles y aquellos que no fueron fieles. Porque lo que dije ahorita, tenemos que entenderlo. No solamente nosotros somos padres y ellos fueron nuestros padres, sino que Dios es padre de todos. Y Dios conoce el corazón de todos. Y Dios es el padre eterno, el príncipe de paz. Amén. Nosotros somos padres por un tiempecito, hasta que Dios quiera, pero eres padre eterno, padre para siempre. Amén. Al final, también ellos, los padres, tienen que entender que hay un padre celestial, el padre de las luces. Y yo creo que vayamos a Santiago en el capítulo 1, el verso 17. Y oiga cómo el apóstol Santiago le llama, ¿verdad? Al Padre nuestro, a nuestro Padre Celestial. Cómo le llama a nuestro Padre Celestial, Santiago, aquí en el capítulo 1. Gloria a Dios. Que a lo mejor usted lo ha leído. Pero, capítulo 1, el versículo 17, si están ahí, oiga bien este Padre Celestial, lo que ha hecho con nuestras vidas. Este Padre eterno, este príncipe de paz. Amén. El verso 17 dice, Santiago 1, ¿están ahí? Dice, toda buena ládida, toda, diga toda. Toda, y todo don perfecto, todo regalo de Dios, todo regalo perfecto, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que la Escritura nos está enseñando que este Padre de las luces, y eso tiene mucho que ver con fiestas que tenía el pueblo de Israel, que era la fiesta de las luces, y nos está hablando que ahora no necesitamos las luces, porque Él es el Padre de las luces, y Él es la luz del mundo. Amén. Esa es la revelación que nos está dando Santiago ahí. Dice que todo don perfecto, que toda gracia buena, que toda gloria que desciende de Dios, desciende de lo alto, no de aquí abajo, de las luces, de las velas. Usted ha visto cuando hay muchas veces servicios que apagamos las luces, que todo mundo prende velas, ay, qué lindo. Amén. La palabra nos está diciendo, Él es el Padre de las luces. Él es la luz del mundo. Él es la luz en nuestro corazón, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Él no miente. Él promete y cumple. Él no nos abandona. Él no nos deja. Él está siempre. Amén. Haciendo lo que se ha propuesto hacer en nuestra vida. Dice, donde no hay mudanza, ni sombra de variación. Diga sombra. ¿Sabes lo que es eso? No hay ni una pizca de variación en las promesas de Dios. Ni sombra de variación. Dice, dice Él, dice Él, el Padre de las luces, el Padre eterno, de su voluntad, diga su voluntad. Oiga para allá lo que dice la Escritura. Oiga esto. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ese texto es poderoso. Él nos hizo renacer. No renaciste tú. Ni naciste tú donde quisiste. Tú naciste donde Él quiso. Amén. Del color que Él quiso, como Él quiso. Donde Él quiso, cuando Él quiso. Y aquí está hablando del renacer espiritual. En realidad. Dice, Él nos hizo renacer por la palabra de verdad. Recuerda el verso que existía anteriormente. El Hijo a los que quiere, da vida. Y tiene que ver con esto. Él a los que quiere, da vida. Él nos hizo renacer por la palabra de qué? De verdad. Para que seamos primicia de sus criaturas. Somos sus hijos. Somos sus criaturas. Somos primicia de sus criaturas. Él nos hizo, amén, renacer. Como niños. En realidad, todos nosotros, los hombres. Los que tienen pelo en pecho. Los que tienen, ¿cómo se llama esto? Que se inyectan para ponerse fuerte. Peroide. Los cargapesa. Los machos. Los machos de verdad. Los grandes. Amén. Todos somos niños. Niños. Somos primicias. De sus criaturas. Aquí el fuerte de Dios. No hay fuerte como Jehová. Ninguno. Yo no conozco. Dice el trofeo. Ninguno. Yo no conozco. Él es el fuerte. Al final. Todos los que fuimos padres. Tendremos que honrar al padre celestial. Todo lo que hemos hecho. Lo bueno. O lo malo. Tendremos que venir delante. Del padre de las luces. En el cual no hay mudanza. Amén. Ni sombra de variación. Como niños somos. Nos guía como niños. Crecemos en él como niños. Creemos que somos. Que lo podemos todo. Creemos que podemos hacer. Creemos que podemos levantar. Creemos que podemos adquirir. Creemos que podemos llegar. Y no es así. Es Dios. Amén. Y cuando él quiere. Él corta. La manguerita esa. Del aire que respiramos. Y ya no respiramos más. Porque la vida del hombre. Está en las manos de Dios. La vida del hombre. Está totalmente. En las manos del Señor. Sí. Que viene el COVID. Como Alfredo. Y ahora. Está así. Que Dios. En su gloria. En su infinito poder. En su infinito propósito. Si ha decidido. Que tú no te vas. Tú no te vas. Yo no quiero. Yo no estoy hablando. De que no hagamos. Lo que tenemos que hacer. Porque si usted no camina. No camina. Él tiene que caminar. Para poder llegar. De aquí a allá. Que hagamos. Lo que tenemos que hacer. Pero Dios. En su gloria. Y en su infinita voluntad. Nos tiene aquí. Hasta el día. Que Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Él es el Padre. De los espíritus. Y hay una escritura. Tan poderosa. Que muchas veces. Pasamos desapercibidas. Está en Hebreos. Capítulo 12. Vamos a ir al libro de Hebreos. Gloria a Dios. El capítulo 12. Está a la izquierda de Santiago. Yo me invito una hojita antes. En su Biblia. ¿Verdad? No sé que usted tenga la Biblia católica. Pero igual. Amén. Hebreos capítulo 12. El versículo 5. El Padre de los espíritus. Gloria a Dios. 12.5. ¿Están ahí verdad? Amén. Dice la escritura. Dice. Dice. Y habéis ya olvidado. La exhortación. Que como. A hijos. Se os dirige diciendo. Hijo mío. No me nosprecies. La disciplina del Señor. Ni desmayes. Cuando eres reprendido por él. Porque el Señor. Es decir. El Padre. Al que ama. ¿Qué le hace? Disciplina. Y azota. A todo aquel. Que recibe. Por ello. Y que tiene por ello. Amén. La escritura dice claramente. Nosotros no hemos sufrido. Lo que Cristo sufrió. Dice. Anteriormente. Nosotros. No hemos dado sangre. Como Cristo dio. No. Todavía no. Amén. Pero la disciplina del Señor. Nos lleva al arrepentimiento. Se nos ha olvidado. Se nos exulta. Dice. Que al. Que él. Tiene por hijo. Lo disciplina. Y yo me pregunto. Cuántas disciplinas. Tú habrás recibido. En la vida. Y que tú. En realidad. No has percibido. Que son disciplinas. De Dios. Amén. Porque el Señor. Al que ama. ¿Qué hace? Disciplina. Y azota. A todo aquel. Que recibe por hijo. Y no estoy hablando. Aún ahora. Después de Cristo. Estoy hablando. Desde el tiempo. En que tú tienes conciencia. De tu vida. Amén. En la trayectoria. De tu vida. Tú te pones a mirar. Cuántas disciplinas. Tú has recibido. En esta vida. Por causa. De falta. Por causa. De desobediencia. Por causa. De pecado. Y Dios. Disciplinando. Muchas veces. Guiando. Muchas veces. Levantando. Y nosotros. Sin entender. Que esa disciplina. Provenía totalmente. Del padre. Del padre. De las luces. Del que nos hizo renacer. A una esperanza viva. No crea que Dios. No está. Atento. No crea que Dios. No está atento. A nuestra vida. Y conoce. Todas las cosas. De nuestra vida. Y sabe. Donde está. Nuestro corazón. Y nuestro pensamiento. Sino que. Ahora. Aún. Estando. En la providencia. En el cuerpo. De Cristo. En el lugar. Donde Dios. Nos tiene. Dice. No menospreciemos. La disciplina. Del Señor. Son muchos. Vamos a pasar. Por disciplina. Del Señor. Por causa. De que somos hijos. Del padre eterno. Y del padre celestial. Cuantos. Que no desmayemos. Cuando somos reprendidos. Por él. Porque el Señor. Verso 6. Al que ama. Disciplina. Azota. A todo aquel. Que recibe por hijo. Y ya esa palabra. Azota. Es un poquito más fuerte. Amén. Que la corrección. Porque tiene. Niveles. Verdad. Donde Dios empieza. Y dice. Ah. Esto es así. Voy para acá. Y baja un poco. Y subo un poquito. Aprieta un poquito la tuerca. Ah. Esto es así. Y aprieta otro poquito la tuerca. Y la palabra azote. Un azote es algo fuerte. Amén. Un azote es algo fuerte. Pues el Señor. Cuando azota a uno de sus hijos. Es porque le ama. Amén. Y porque en el propósito eterno. De Dios. Allí. Él tiene su mano. Sobre su vida. Dice el 7. Oiga esto. Este es el padre de las luces. Pero ahora dice. Si soportamos la disciplina. Dios. Os trata como a qué. Como a hijos. Como a hijos. Amén. No. Es que. Ya no tengo ni para pagar esto. Porque he dejado esto. Y pastor. Yo. Yo no puedo ir a la iglesia. Porque yo. Ya. Vaya. Conmigo. Y usted no habla acá. Amén. Porque estaban en el evangelio de la prosperidad. Eran prósperos. Y llegaban a cualquier lado. Entonces. Metían la mano al bolsillo. Para pagar algo. Y sacaban el paco de billetes. Y los decían. ¿Cuánto es? El día de la casa. Entonces. Para que la gente viera que tienen dinero. ¿Usted los conoce? No sé. Y entonces. Llegó el momento. Que se acabó el paco de billetes. Y se acabó el evangelio. Porque la fe. El corazón. Y el deseo. Estaban puestos en el tener. Si yo voy a ser pastor. Por el tener. Yo no estuviera aquí hoy. Amén. Y es importante saber. Que Dios es Dios. En la montaña. Y Dios es Dios. En el valle. Y a él se le honra. En las buenas. Y se le honra. En las malas. Y sabemos que muchos están atrás. Por los. Ustedes me siguen. Le dijo a él. No. Me siguen. Por mí. Me siguen. Por la comida. Me siguen. Porque les di de comer. Me siguen. Porque. Se le estoy llenando el vientre. Por eso es que me siguen. Así les digo. Amén. Y tenemos a muchos en el reino. A muchos. Y hablando de reino. Hablando de reino. Es importante entender. Que si nosotros nunca vivimos en un reino. No entendemos lo que es un reino. Como si usted nunca vivió en un comunismo. No entiende lo que es un comunismo. Nosotros sí. Amén. El que no ha vivido. Eso no sabe lo que es. El que no ha vivido en un reino. Mira. Los amenses. Estuvieron en un reino. Hasta hace años atrás. Amén. Inglaterra tenía un reinado. Pero estamos hablando de que Cristo es rey de reyes. Y él tiene un reino. Diferente a los reinos de la tierra. Porque este es el padre de un reino justo. Sí. Y de un reino eterno. De un reino que no hace excepción. Dentro del reino. De un reino glorioso. De un reino perdurable. De un reino que vendrá en gloria. Amén. A salvar a su pueblo. A levantar a su pueblo del reino que viene sobre la tierra. En contra de un reino. O en contra de un sistema. Amén. Global. Mundial. Que vendrá sobre el mundo. Este rey. Este padre de las luces. Vendrá. Con poder. Ya no viene para ser crucificado. Ya no viene para ser. Como le quieran decir. Y le quieran tirar. Y le quieran hacer. Viene en gloria. Viene a levantar a la iglesia. Viene. En poder. Y con un tatu. En su mujer. Viene con un tatu escrito en el mundo. Amén. Usted no lea la orilla. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y alabado su nombre. Y dice la escritura aquí claramente. En el 8. Pero si usted hace indisciplina. De la cual. Todos han sido participantes. Usted ha sido participante. De alguna disciplina del padre. Su papá. O su mamá. Si. Posiblemente algunos de ustedes. Lo amarraban de la pata de la mesa. Para que no cogiera la calle. Yo. 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 A mi me caí en atrás con un cinto. ¿Verdad? Y una vez que rompí un. Un. Un San Lázaro. Que había. Una imagen. Él era así de tamaño. Y le di un. Le di un golpe con la cabeza. Y aquello cayó. Malpícese. Y aquello. Y ya usted sabe. Y después le entra cinto. Y fuá. Porque le había tumbado el Dios. El Diosito. Amén. Que después yo lo tuve también. ¿Verdad? Increíble. Y muchos de los que me están oyendo. Posiblemente lo tengan todavía. Pero hay un Cristo. De la gloria. Dice. Pero si se nos deja sin disciplina. De la cual todos han sido participantes. Nosotros. Todos fuimos participantes. De la disciplina de nuestros padres. Y de nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces somos bastardos. Y no hijos. Porque. Por otra parte. Tuvimos a nuestros padres terminales. Que nos disciplinaban. Gloria a Dios. Y los generábamos. ¿Verdad? No hay ningún hijo. Casi ninguno. Que los padres los hayan disciplinado. Que hayan nacido. Por lo menos. Con un poco de vergüenza. Por lo menos. Con un poco de vergüenza. Que ustedes senten en la mesa. Con los padres. Y nada más que lo miran así. Ay Dios. Amén. Hoy día no. Hoy día. Le quitan al padre. La autoridad. Para dársela a quien. Para dársela a quien. Amén. Dice. Tuvimos a nuestros padres terrenales. Que nos disciplinaban. Y los generábamos. Los amábamos. Nunca los dejamos de amar. Porque no obedeceremos. Porque no obedeceremos. ¿Están ahí? Mucho mejor. Mucho mejor. Al padre. ¿De qué? De los espíritus. Y viviré. Oiga. ¿Quién es padre? De los espíritus. De los espíritus. De los justos. Hechos perfectos. De los espíritus. Del pueblo. De la iglesia. De los redimidos. De los santos. ¿Por qué no obedeceremos? Oiga. Si amamos a nuestros padres. Nos disciplinaban. Por una bendición. Si nuestros padres. Nos decían que no. Era por algo. Si nos decían que sí. Era por algo. Si nos dejaban. Era por algo. Si no nos dejaban. Era por algo. Porque ellos sabían. Cómo disciplinarnos. Y cómo guiarnos. Amén. ¿Por qué no obedeceremos. Mucho mejor. Al padre. De los espíritus. Al Dios. De toda gracia. Y viviremos. Y a su nombre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y. Y terminando con Galatas. El capítulo 4. Acerca de esto. Oiga. Lo que dice Galatas. Vaya hacia la izquierda. De la Biblia. El capítulo 4. Y el versículo 6. Amén. Y aquí es donde está. Lo que estaba hablando. Nadie. Entiende. Lo que es un reino. Si no vivió. Bajo un rey. No sabe. Lo que es un reinado. Nadie. No entiende. Lo que es un sistema. Una tiranía. Si no ha vivido. Bajo ella. No la puede ver. No la puede sentir. No la puede visualizar. Porque no sabe. Cómo funciona. Amén. Los que han vivido. En un reinado. Saben. Cómo funciona el rey. Fueron reyes tiranos. O fueron reyes buenos. Amén. Los que vivieron. Bajo una tiranía. Saben cómo funciona. El presidente. El que está a cargo. El gobernante. Amén. Su tiranía. Su forma. Del gobierno. Y cuando se dice. Aquí. En el capítulo 4. De Galatas. En el versículo 6. ¿Cuántos están allí? Gloria al Señor. Que versículo. Bendito sea Dios. Los que entienden esto bien. Son. Es el pueblo. De Israel. En sí. Aquellos que ahora. Han recibido a Cristo. Y eran judíos. Dice aquí la escritura. El verso 6. Y por cuanto sois hijos. Somos hijos. Dios. Le está hablando a los que estaban bajo la ley. Y también a nosotros. Dios. Envió. ¿A dónde? A nuestros corazones. El espíritu de su hijo. Es decir. Que el espíritu de Cristo. Está en nosotros. Es más. Que la escritura dice. Que el espíritu de Cristo. Que estaban los profetas. En el antiguo testamento. Profetizó. De la gracia. Destinada a nosotros. Amén. De lo que nosotros. Hemos recibido ahora. Dice claramente. Dice. Dios envió. A nuestros corazones. El espíritu de su hijo. El cual clama. Aba. Padre. Papá. Papá. Mi papá. Si tuvimos un padre terrenal. Que lo amamos. Amén. Si tenemos hijos. Que nos aman. Y nosotros somos sus padres. Pero. Hay un Aba. Aba padre. Aba padre. Cuando estamos en. Tristeza. Aba padre. Cuando estamos en gozo. Aba padre. Cuando estamos pasando. Por cualquier momento. Aba padre. Cuando tenemos. Aba padre. Cuando no tenemos. Aba padre. En la adversidad. Aba padre. En la guerra. Papá. Papá. Nuestro padre. Íntimo. Nuestro padre. Que se ocupa de nosotros. Nuestro padre. Que nos ama. Nuestro padre. Que nos provee. Nuestro padre. Que cuando vamos al médico. Y nos dicen. Tienes bien que el colesterol. Como me digo así. Tienes bien la adentro. Tienes bien la presión. Tienes bien la adentro. Es Aba padre. Es Aba padre. Ocupándose de nuestra vida. Nuestro padre celestial. Que guía nuestros pasos. Que levanta nuestros pasos. Que lleva nuestros pensamientos. Que guarda nuestra vida del mal. Que cierra las puertas. Que abre las puertas. Que levanta nuestro corazón. Hacia él. Que construye. Instruye. Y bendice nuestros pasos. Para que le sigamos. Para que nosotros miremos. Hacia arriba. Donde está Cristo sentado. A la diestra de Dios Padre. Aba. Padre. Aba. Papá. Es la palabra. La palabra ahí. Hebrea. Papá. Papi. Papá. Muchas veces. Los niños cuando nacen. Son las primeras palabras. Esperando que sea la primera palabra. Aba. Papá. Papá. Padre. Nuestro. Y ahí es donde viene la palabra del Señor Jesucristo. Cuando nos enseña y nos dice. Aba. Que estás. Aba. Nuestro. Que estás en los cielos. Aba. Padre. Nuestro. Que estás. En los cielos. Tenemos un Padre. Que nos ama. Muy íntimamente. Que se ocupa de nosotros. Muy íntimamente. Y que cuando ve que estamos pecando. Él se encarga de nosotros. Porque es nuestro Padre. Celestial. Y nuestro Padre eterno. Amén. Usted entiende. Que nosotros siendo padres. Amén. Que nosotros. Teniendo responsabilidades como padres. En esta tierra. Y estoy hablándole a los padres. Tenemos un Padre. El cual tenemos que dar cuenta. Y tenemos un Padre que es. Eterno. Y para siempre. Muchos. Que. En la vida de ellos. Los padres no existieron. Y muchos. Muchos que. Que padres han muerto. Y han muerto. Han dejado. Esa. Esa. Esa mancha. De. De no perdonar. El hijo al Padre. El Padre al Hijo. Que triste. Eso es bien duro. Amén. Eso es bien fuerte. Este. Pero hay que entender. Que este Padre. Este Padre. Este Padre. Este Padre. Que conoce. Todas las cosas. Es Padre. De ese Padre. Aunque no quiera. y es Padre mío, como quiera que tú lo vives, este es el Padre eterno. Yo le di a ustedes, y hay un texto que dice que unos resucitarán para la resurrección de muerte y otros resucitarán para la resurrección de vida, que los impíos también van a resucitar y que van a haber dos resurrecciones, uno para la iglesia y otro para los que van al otro lugar. Por eso le digo que eres Padre de todos, de los que quieren y de los que no quieren. Por eso dice la Escritura, vamos a obedecer al Dios de los Espíritus, al Padre de los Espíritus, al Padre de las luces, al Padre eterno y viviremos. Porque aún aquellos que no tienen este Padre, cuando están hoy en día, dice toda rodilla se doblará, ellos tendrán que doblar rodillas y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, es el Dios eterno, es el dueño, amén, para la gloria de Dios Padre. Gracias Padre, oh gloria a Dios, Abba Padre, Abba Padre. Por eso en tu momento de necesidad, Abba Padre, Padre nuestro, Abba Señor, en el nombre de Jesús Señor, tenemos una mesa grande que podemos comer de ella, amén. Y todos los que se acercan a la gracia, al trono de la gracia, es una gran bendición. Hermano, este Padre a cuántos de ustedes no le ha levantado, le ha guiado, le ha prosperado, le ha abierto puertas, le ha abierto caminos en la soledad, amén. Ha hecho cosas que usted tiene que detenerse y decir, Señor, gracias, Señor, gloria, porque tu mano sigue siendo fiel, porque tú sigues siendo Padre eterno, porque tú sigues siendo príncipe de paz, porque tú sigues siendo mi consejero, porque tú sigues siendo mi escudo, porque tú sigues siendo mi fuerza. A ti doy la gloria, Abba Padre. Gracias, Señor, por esta mañana y por esta tarde, gracias por esta gloria en cada uno de tus hijos, por la gran bendición, Dios, que nos das para poder venir a ti, Señor, y poner nuestros corazones, Señor, y arrodillar nuestros corazones delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que hoy en este día que se celebra el Día de los Padres, amén, lleguemos a entender que tú eres el Padre eterno, que nosotros somos padres por un tiempo, pero tú eres el eterno, el gran yo soy, oh, gloria a Dios, el Padre de las luces, el Padre eterno, el Abba, el Abba Padre, Padre nuestro, alabado seas. Gracias, Señor, gloria a tu nombre.